Estados Unidos fue el que nos dijo que analizáramos las relaciones de García Luna y fue cuando encontramos esta empresa Numbac en Panamá, que constituía desde el año 2005. En el año 2008, un par de empresarios le venden a García Luna como Secretario de Seguridad el formato, el programa de Nice Track, y que es un programa que mantiene él en su empresa. En 2011 empieza a operar Numbac en México y se constituye después GLAQ-SEA. GLAQ-SEA es contratada por el gobierno de la Ciudad de México en la anterior administración y una contratación por 31 millones de pesos. Y Numbac es contratada por distintas instancias del Estado mexicano en el sexenio anterior por más de 2.600 millones de pesos y 77 millones de dólares. Las transferencias básicamente van a Panamá y de Panamá pagan el ritmo de vida de García Luna en Miami. Entonces el dinero salía de México vía estas empresas y de estas empresas pagaban tarjetas de crédito, pagaban los inmuebles en donde se movía García Luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!